Mi historia de sabor, suave me mata este ritmo a sus acordes. Yo he visto toda mi vida, pasando por su luz. Solo un sol. No, 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 no. Y era un muchacho dulce, un ángel de río. Que este lo que es suerte. Y me reconocele. Solo me mata este canto. Suscribe mi vida esa voz. Solo me mata ese ritmo. Esa mirada, sonrisa, cambia de vida. Tocando cuerpo al alma, su canción. De besos de mi vida, narraba su canción. Yo a donde me conocí, el estando del Señor. Cantaba mi esperanza y un poco brindó. Suave me mata, regando. Sustiene mi vida esa voz. Suave me mata este ritmo. Esa mirada, sonrisa, cambia de vida. Y me mata este ritmo. Y me mata este ritmo. Y me mata este ritmo. ¡Gracias!